No hay agua. ¡Ay, qué calor tan espantoso hace! ¡Qué barbaridad! ¡Esta temperatura es insoportable! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Qué horror! ¿Por qué no te callas, Fli? Es que he dicho algo incorrecto. Bueno, es que con este calor no sé ni lo que me digo. ¡Horrible, horrible! ¿Por qué tienes que seguir hablando del calor? Cada vez que oigo esa palabra creo que me voy a derretir. Creo que Willy no se encuentra muy bien por lo que observo. Willy, tú no eres el único que tiene calor. ¿Qué calor hace? Ni siquiera mi nombre de gusano de lluvia me sirve. Y yo estoy hecho polvo. Si la temperatura sube un grado más, me muero aquí mismo. ¡Se me ocurre una idea! ¿Acer que en el río chulo se tiene que estar mejor? Tienes razón, Fli. ¡Vamos al río ahora mismo! Buscaremos un buen sitio, pero que esté a la sombra. ¡Veo que has de quedar fuerzas! Tengo que ir al río, tengo que ir al río. ¿Qué haces tú, Flip? ¿No vienes? No, yo dormiré la sierta aquí. Hace un calor insoportable. Hasta los cristales de mis gafas están empañados. ¿Qué hace Willy corriendo así con este calor? ¿Es que se está entrenando para una carrera? No, vamos al río, chulo, a refrescarnos. Buena idea, yo también voy. Voy al río, voy al río. Dentro de un momento estaremos los tres refrescándonos en el río. ¡Es tu menú, es tu menú! ¡Agua, agua, 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 agua! Ten cuidado, Willy, si te mojas no solo no podrás volar. No te preocupes, Maya. Con este calor se secarán enseguida. ¡Me pido primero, me pido primero! ¡Yo primero! ¡No te enseñaré algunos tubos gimnásticos! ¡Valebo en el aire, y doy una vuelta y otra vuelta, y me tiro en picado! ¡Allá voy yo también! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! 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 Nosotros somos los primeros sorprendidos de que el agua se haya ido de repente. ¿Qué es eso de que el agua se haya ido de repente? Sí, así es. Anoche a la luz de la luna llena estuvimos nadando tranquilamente y como tú misma puedes ver, hoy no hay ni una gota de agua. No es posible que el río desaparezca de repente. ¿Y no podría ser que el río se haya secado debido al enorme calor que hace? Bueno, si quieres saber mi humilde opinión, eso me parece una tontería. Uy, ya sé lo que ha pasado. Alguien que tenía mucha seda ha venido aquí y se ha bebido todo el agua. No, Willy, eso no puede ser. En mi opinión esto se debe a un terremoto u otro fenómeno de la naturaleza. Bueno, también podría ser que un árbol se hubiera caído. No me atrevo todavía a aventurar un hecho definitivo, pero es evidente que algo ha detenido el agua y creo que lo mejor que podemos hacer es ir a investigar qué os parece. Yo creo que nuestro inteligente amigo el ratón tiene razón. Tal vez Alejandro quiera ir a averiguarlo en nombre de todos. ¡Tongámonos en marcha, Willy! ¡Ay, yo tengo que ir! ¿Está bien, Ile? ¡Una mente, esperad! Sí, estaríamos encantados de que te unes a la expedición. ¿Expedición? No seas exagerado, Alejandro. De todas maneras será mejor que antes os laveis un poco. Que no lavemos porque... ¡Ay! Si los insectos de la pradera os ven así, se morirán del susto. ¡Dos monstruos! ¡Dos monstruos! ¡Socorro! ¡Aquí hay dos monstruos horribles! Me han aparecido dos monstruos horribles, Maya. Yo me voy de aquí. ¡Cur! ¡No pensarás dejarme sola aquí! ¡Espérame! Maya, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué daban esas voces, eh? Por nada, pero será mejor que os deis prisa. Está bien. ¡Este barro! ¿Por qué tardáis tanto? Si no os deis prisa, seguro que os encontraréis a los monstruos. ¿Monstruos? Bueno, yo me voy volando. ¡Aquí hay dos monstruos! Aquí tampoco hay agua, ¿verdad? ¿Eh? Solo queda un poquito. Date un baño antes de que lleguen los demás. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! la 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 sí el ¿Qué es eso? Ese es el culpable de que no tengamos agua Tenemos que hablar con él inmediatamente ¿Qué crees que dirá? Y hablaré en un plan superior cuando discutamos nuestros derechos sobre el agua Y le diré Sí, yo soy un castor y mi nombre es Boris Nuestra vida es muy dura, pero ¿qué se le va a hacer? Si los castores existimos, digo yo que será por algo Tienes razón, pero este dique que estás construyendo, pues la verdad Sí, lo estoy haciendo muy bien, ¿verdad? Es el primero que construyo y espero que a mi mujercita le guste ¿A vosotros qué os parece? Aún le falta solidez y el agua se sale un poco Pero como os dije, es el primero que hago Estoy recién casado y cuando uno está enamorado no piensa en el trabajo ¿Tan joven y ya está casado? Que sea enhorabuena Somos muy felices Tú también deberías casarte, es maravilloso, maravilloso ¿Qué? ¿Sabes lo que vas a decirle? Sí, lo sé muy bien ¿Qué es lo que queréis de mí? Queremos que cambies tus planes y que te lleves este dique de aquí ¿Qué? De eso ni hablar, iros ahora mismo y dejadme trabajar en paz Desde que has construido el dique los insectos de la pradera nos hemos quedado sin agua y eso no puede ser Así es, por tu culpa yo me tiré en el barro y casi me rompo la cabeza No os pongáis nerviosos y razonad un poco Nosotros los castores tenemos que construir diques Además, yo no he trabajado tanto para ahora destruir todo lo que he hecho Solo piensas en tu trabajo, pero la suerte de los insectos no te preocupa ¿La suerte? Boris, Boris, ¿qué ocurre? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no trabajas con... ¿Quién hablas? ¿Eh? Marchaos de allá antes de que ya venga ¡Eres muy malo! Me suena a vergüenza El agua es de todos, ¿no nos la puedes quitar? No podemos consentirlo ¡Rontamos ese maldito dique! Tranquilo, tranquilo He pensado un excelente plan de campaña Voy a necesitar dos termitas y... ¿Y qué más? A ver... Ah, sí, unas luciérnagas Si trabajan conmigo ya veréis como esto da resultado Ya hemos llegado al sitio Ahora procurad estar tranquilos Esas nubes nos vienen de perilla ¿Quién ha encendido la luz? ¡Apagadla, apagadla! Aquí solamente se hace lo que yo digo Y tenéis que obedecerme Ahora iréis hasta el rique Y empezaréis a morder la madera Sin perder tiempo Espero que lo hayáis entendido bien ¡Escendid la luz! ¡Adelante! ¡Qué rico, qué rico! Este trabajo no cuesta ningún sacrificio hacerlo ¡Hacía tiempo que no comía nada tan rico como esto! ¡Au! Si te oye el castor, te va a dar lo mismo Creo que con eso basta Dejadlo ya y venid aquí Quiero más, quiero más, quiero más Si bien el agua puede arrastrarte ¿Tú crees? Willy, ven a ayudarme, anda ¡Es una tragona! No habrá comido demasiado, ¿verdad Maya? Ahora veremos los resultados ¡Gorris! 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 ¡Despierta! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Levántate y te mirá! ¿Pero cómo ha podido pasar esto? Lo construí con mucha destreza. A mí desde el principio no me gustó tu manera de construirlo. Pues yo más bien juraría que se trata de un sabotaje. Tal como lo pensé. Este es el trabajo de unas termitas. ¡Silencio! ¡Hay alguien ahí! ¡Boris, cierra la puerta! ¡Está entrando mucho aire! ¡Viene a la cama! ¡Sí, querida! ¡Calla! ¡Ya, el agua, agua! ¡Viva, viva! ¡Ya tenemos agua! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tenemos agua! ¡Ya tenemos agua! ¡Ya tenemos agua! ¡Qué rica! ¡Aguja! Ayer por la noche esto estaba lleno de agua. ¡Ay, mirad eso! El dique vuelve a estar cerrado. No, no, esta vez no contéis con nosotros. Esa madera nos ha destrofado el estómago. Si ese castor utiliza otra mejor, os ayudaremos con muchísimo gusto. Tenemos que encontrar unas termitas a las que les gusta el barro. Esta no es cosa de broma, Willy. Creo que tengo la solución. Le pediremos a Max y a su familia que nos ayude. Sos muy amables por haber venido tan pronto. Ahora, por favor, haced exactamente lo que os he dicho. No te preocupes de nada. Este es digno de ver. Alejandro siempre lo consigue todo. ¡Doy! ¡Doy! ¡Pero que hay que descubrir algo! ¿Tú crees? Déjame ir a ver. Tenía razón, querida. ¿Qué ocurre? Espera, voy a cerciorarme. Pero ¿quién me habrá hecho escapar en la caramba? Y este... Y este... Y este... Y este otro... Y este... Esto es intolerable. ¿Cuánto tiempo más seguiremos así? No podemos consentirlo. Si no hacemos algo inmediatamente, vamos a morirnos todos de sed. Tenemos que conseguir que abandone la pradera. Sí, la única solución es echarle de aquí. Tal vez lo mejor sea hablar con él. Las peleas se deben evitar siempre. Y además creo que no nos hemos portado muy bien. Yo opino lo mismo que Flip. Creo que debemos hablar con él otra vez. Pero con lo enfadada que tú estabas. Claro que me enfadé, pero veo que no sirve de nada. Además, ahora el dique es tan sólido que no podríamos destruirlo. ¿Ah, sí? Los gusanos y las termitas no nos sirven ahora. Y hagamos lo que hagamos. Reconstruirá el dique otra vez. Pero algo tendremos que hacer, digo yo, porque sin agua estaríamos perdidos. ¡Qué dique tan precioso! ¡Qué felicito, querido! Es una obra colosal. Esta vez he cambiado todo el material de construcción. He utilizado madera de árboles mucho más resistentes. ¡Ay, qué suerte tengo al tener un marido como tú! ¡Qué dique tan bueno has hecho! ¡Qué vida! ¡Qué bien, cuanta agua! ¡Vamos, Willy! ¡No abandones ahora! Yo no aguanto más, Maya. Y hace un refrán que dice, si el estómago está vacío, yo no sigo. Yo siento la boca seca de la sed que tengo. ¿Crees tú que yo no tengo sed? ¡Mirad! ¡Allí ve un poco de agua! ¡Vosotros seguid bebiendo mientras yo me adelanto a ver si consigo hablar con él! Procura arreglarlo y si lo haces con amabilidad mucho mejor. Lo intentaré. Pues esto es peor aún. Toda esta parte está inundada. ¡Castor Boris! ¡Castor Boris! ¡Abre! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Abre, por favor! ¡Abre! Aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Ven conmigo y mira lo que has hecho. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué quieres que te diga? Si el dique no aguanta va a haber una inundación. ¿Qué piensas hacer para evitarlo? ¡Dime! Estuve trabajando con tanto ahínco que no pensé en esto. Pero tienes razón. Hay que hacer algo. ¿Qué ocurre, Boris? Creo que el dique resistirá. ¡Eh! ¡¿Qué terremoto?! No, 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 no. Nunca he visto nada igual. Tengo tanto miedo que no sé qué hacer. Yo estoy tan asustado que las alas se me han paralizado. Yo puedo volar. El dique se va a romper. Voy a avisar a mis amigos. ¡Voy a avisar a mis amigos! ¡Voy a avisar a mí, restriction! Seguramente de las Lola, yo soy muy pequeña, soy muy pequeña, que alguien me ayude, pero por favor, que alguien me ayude, no puedes, Lola. Lola, yo soy muy pequeña. El sombrero de Flip. No puede ser, no, no. Viva, 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 viva Viva, 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 viva Tenía miedo por vosotros Me has traído algo de comer, Maya, me muero de hambre Porque sed no tenemos, nos sobra el agua Lo siento mucho La idea de construir el dique aquí fue mía Boris no tiene ninguna culpa He hablado con mi mujercita sobre esto Construiré otro dique en la parte baja del río Ese está bien, Luis Entonces hasta la vista y perdonadme ¡Te lo ha gustado! ¡Los deseo, los dos, toda la suerte del mundo! Un dique nuevo, espero que sepas construirlo Claro que sí, tendrás un dique nuevo para ti sola, por mí Tiene que ser el mejor de todos Será el mejor de todos Claro que sí, el mejor de todos Sí, sí, querida mía, el mejor de todos La próxima historia, amiguitos Es muy, muy emocionante Willy se encuentra en peligro De morir asfixiado porque se ve encerrado dentro de una flor Y aparecen una serie de mosquitos que se ríen de todo De todo y son muy traviesos Tanto, tanto que Maya se enfada con ellos ¡No os perdáis la próxima historia!